Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Un segundito, voy a transmitir por acá en Facebook. Listo, estamos por acá. Bien, perfecto. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata esta cuarentena? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo los trata esta cuarentena? ¿Cómo vieron? Pues acá en Colombia se amplió hasta el 11 de mayo. Y la verdad yo creo que se va a seguir ampliando. Pero bueno, pues acá así toca, ¿no? Qué bueno, desde Pereira. Un saludo a Diego, súper bien. Un segundito, creo que ya inició acá en Facebook. Sí, por acá. Es que hoy tengo internet súper lento. Elena, buenas noches. ¿Cómo estás? Desde Cajicá, por acá cerquita. Bien, Camilo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta cuarentena? Bueno, me presento para los que no me conocen, la gente que recién de pronto ahora esté en vivo o recién entra al enlace de GoToWebinar. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista de mercados. Estamos brindando educación financiera con TICMIL de domingos a jueves, domingo 7 de la noche y de lunes a jueves, 7.30 pm. Por acá un saludo a Zambrano Holman. ¿Cómo estás? Desde Bogotá. Hola, bienvenidos a todos. Hoy tendremos una sesión muy interesante porque traje a colación un artículo que me pareció muy, muy interesante. Lo hizo el Banco Santander por medio de sus jefes de análisis de mercado y pues trata el coronavirus con unas gráficas increíbles. La verdad es un artículo muy bien elaborado. Y pues bueno, quería traerlo para ustedes. Por acá un saludo a David y voy a estornudar y no van a creer que tengo el coronavirus. Se me quitó el estornudo. Ver la pantalla le he quitado el estornudo. Por acá un saludo para Álvaro desde Perú. Axel, ¿desde dónde más nos visitan? ¿De qué partes más nos están visitando? Bien, tenía un estornudo y se me quitó. Bueno, mientras va llegando la demás gente. Entonces, bueno, por acá Economic Impact in Coronavirus Pandemic. La pandemia del coronavirus. Vamos a ver cómo está afectando a los mercados financieros. Lo primero, pues el aviso legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia. CPDI y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentable es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. ¿Listo? Bien, no son señales. Simplemente es educación financiera. César desde Madrid. Qué bien. Hola, Tocayo. ¿Cómo vas? Sebas por acá. Sebas que nos está siguiendo. Natalia, ¿cómo estás? Saludos para ti también. César, se nos pasó lo de los pivots ayer. Bueno, hoy miramos y no mañana en la sesión de preguntas. ¿Listo? Desde Newark, por acá. Luis. ¿Cómo va todo, Luis? Desde Mosquera, Juan. Hola, Edison. Buenas noches. Por acá, Byron también, que se está conectando. Como siempre, Byron, acá en estas sesiones. Qué bueno tenerte por acá. No se puede estornudar tranquilo por estos días. Si no, yo de verdad, en serio, cada vez que tengo un estornudo y estoy como con gente. Pues obviamente mi familia, porque con quién más está uno ahorita. Lo miran, amor, como... Uy, en serio, ya se volvió ya. Yo creo que esto va a marcar como el futuro de los estornudos. Oscar, buenas noches para ti también. Omar. Jorge, desde Río Negro. Desde Antioquia, Jorge, de cerquita a Medellín. Qué rico. Claro que sí. Ya miramos el Nuevo Zelanda de Sebas. No te preocupes. Déjame, empezamos entonces, porque es que hoy sí tenemos un gran artículo. Desde El Salvador, por acá nos saluda nuestro amigo. Era, Norberto, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Norberto? Que ya lo veo conectándose bastante a las sesiones. Qué bueno tenerte por acá. Bien, listo. Entonces, dicho el aviso legal y de riesgo, podemos empezar con el artículo. Les recuerdo, esto no es de mi autoría. Es de la autoría de Pancos Santander. Por acá, igual copié las imágenes. Es su respectiva puente, como tiene que ser. Hay que destacar los trabajos de la gente. Sí, ellos se esmeran. Es un equipo que, la verdad, se esmeró bastante en sacar estas proyecciones y datos. Porque hay también proyecciones económicas. Y, pues, claramente hay que nombrarlos antes de comenzar. Santander Corporate and Investing Banking. Es un artículo, pues, que estaba en el idioma original inglés. Muy, muy interesante porque analiza la economía de Latinoamérica en general. Y cómo se ha visto afectada, pues, por el coronavirus. Y, pues, mucho en términos gráficos. También quería hablar un poco de un artículo que le di de Goldman Sachs. También muy interesante. Sin embargo, lo quiero dejar para una próxima oportunidad. Porque este me pareció más relevante como para lo que estamos haciendo nosotros. Bien, ¿qué tenemos entonces en la imagen? El GDP o el Growth Domestic Product, Producto Interno Bruto. Vamos a ver, digamos, la evolución que ha tenido. Y qué se podría esperar en los diferentes países de América Latina. Entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Vamos a ver qué podría suceder con ese PIB. Y, por ende, con la economía de los países. Entonces, tenemos un pronóstico para 2020. Miren este pronóstico. En Argentina, por acá nos dicen los analistas, de menos 3.9%. Brasil, menos 2.2%. Chile, menos 4%. Colombia, increíble. Miren que ha sido como de los más bajos. Esto es algo que, pues, la verdad no me esperaba. Menos 2%. México, lastimosamente, la economía que más ha sufrido. En este, digamos, en esta etapa de pandemia. Menos 6.4%. Y Perú, menos 2%. También se ha mantenido muy, muy estable. Un saludo por acá para Melissa. Qué bueno, Edgar. Buenas noches. Un saludo para ti también. ¿Será que el euro dólar rompe los 100? ¿Nos vamos a compra? Ya miramos, Juan. Ya lo revisamos. Buenas noches para Yamil y para Steven. Buenas noches. Bien, listo. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos en la gráfica, no, sino en el pronóstico? El peor escenario, que los analistas, digamos, hacen una previsión en cuanto al peor escenario que podía tener la economía, si el periodo de cuarentena, si el aislamiento se extiende. ¿Qué significa que se extiende? Recordemos que todo va basado por periodos. Este primer semestre, pues, tuvimos un aislamiento hasta el momento de más o menos un mes en algunos, pues, digamos, los países de América Latina, lo que ha sido Colombia. Si esto se extiende, más o menos hasta llegar a julio, pues, el pronóstico para final de año sería que de menos 3.9 en Argentina termina en menos 6.1. En Brasil menos 6, Chile menos 5.5, Colombia, más o menos duplicando las cifras, menos 4.1, México menos 7.4 y Perú menos 3.5. Hay que aclarar que tanto el pronóstico base, digamos, de lo que está ocurriendo como el pronóstico en el peor de los casos está siendo negativo y, pues, esto es preocupante. En el mejor escenario, donde, digamos, la cuarentena se acabara, como lo anunció, pues, por ejemplo, acá en Colombia el presidente Iván Duque, que iba hasta el 11 de mayo, pues, entonces, la economía, por ejemplo, la colombiana, miren que simplemente terminaría en un menos .5%, lo cual es un poco más tolerable. Pero igual, igual todas estarían en negativo, pero fíjense cómo, lastimosamente, pues, México es uno de los que más va a sufrir, indudablemente. Ahora bien, algo muy bueno es que todos los análisis que he leído, tanto los del Fondo Monetario Internacional, como de diferentes economistas, y en este caso el del Banco Santander, pronostican que ese pronóstico, bueno, dicen, el pronóstico es que en el 2021 va a llegar la recuperación económica. Miren por acá, más 3, más 1, más 3, más 3, más 2, más 3, ¿listo? Después de una fuerte recesión, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, pues, con todo el tema del petróleo, con todo el tema de que los índices están sufriendo, en la recuperación de la economía se empieza a ver. Y para eso hay que poner un ejemplo claro. Hace 100 años, en 1920, ocurrió una de las pandemias que casi, pues, se considera una de las que, bueno, no casi acaba con la Unión Europea, porque esa fue la pesta negra, pero una pandemia muy fuerte que se dio durante la Primera Guerra Mundial, la famosa gripe española. Bueno, 14 meses después de que la pandemia finalizó, bueno, no, perdón, no desde que la pandemia, desde que la pandemia inició, perdón, 14 meses después, el Standard & Poor's y los índices americanos entraron en una fase increíble del alza, que no ha finalizado, desde 1920, lleva, entonces, ya más o menos un siglo subiendo la economía. Bueno, digamos que, claro, este 2020 claramente va a afectar económicamente a todos los grandes potencias y a los países latinos, pero tenemos, pues, un pronóstico de que en 2021 va a venir una recuperación acelerada, donde, pues, vamos a terminar nuevamente en positivo. O sea, la recuperación no va a tardar tanto como se había pronosticado. Bien, en el peor escenario, listo, lo mismo, acá tenemos igual en recuperación la economía, listo, o sea, esto es, digamos, el base case, es como los casos base, bien, lo que debería suceder si en este momento ya se acabara, digamos, el tema de la cuarentena. En el peor escenario, de igual manera habría recuperación, en el mejor escenario, la recuperación sería muchísimo mejor. Pero entonces, fíjense algo, y es algo que, digamos, le quiero criticar un poco al artículo y a varios artículos de los bancos que leí. El banco, bueno, el sector financiero, obviamente quiere, pues, que las empresas puedan trabajar para que accedan a créditos, para que, pues, haya movimiento económico. Claro, cuando ustedes les pintan base case, el mejor escenario, sería que el lockdown, la cuarentena, no durase tanto. Pues, estamos diciendo, entonces, que no es tan necesaria la cuarentena, que las medidas de salud que se están tomando no son tan efectivas. A lo cual, pues, yo personalmente me opongo porque, pues, claro que son efectivas. No se puede salir a trabajar si está enfermo. Si está enfermo, claro está, ¿no? Si yo me llego a enfermar de coronavirus y me llega a dar una neumonía, que, pues, es una vez, digamos, la fase más grave, pues, no se podría, entonces, salir a trabajar. Entonces, digamos que en ese caso, me parece que ese pronóstico iba a haber estado de una manera distinta, pero bueno, así lo pusieron. Ahora, para el primer cuarto del 2020, miren cómo el escenario base, igual, termina en negativo. Segundo cuarto, vamos, por ejemplo, a países como Colombia, menos tres, México, va a ser el más afectado, pero a la vez, en recuperación económica en 2021, va a ser uno de los países que más fuerte se vaya a recuperar. ¿Listo? Claramente, pues, esto en el 2020 va a afectar mucho el tema de los empleos, directamente también a la moneda, a los índices, a la bolsa mexicana va a afectarla bastante, pero la recuperación, pues, se espera venir fuerte para el 2021. Al menos esto pronostica. Por acá la fuente, entonces, si lo quieren leer, leer, perdón, el artículo del Banco Santander. ¿Qué otra gráfica nos presenta? Muy interesante. Aquí tenemos, entonces, una comparativa del Producto Interno Bruto de los diferentes países que acabamos de mencionar para el primer periodo de 2018 hasta lo que sería la proyección del tercero de 2021. Entonces, acá tenemos Argentina, Chile, México, Brasil, Colombia, Perú, y en total, pues, la economía. Digamos, vamos a ver el ponderado de la economía latinoamericana. Fíjense lo siguiente. Con base en 100, ¿no? Con base en 100, en el primer cuarto de 2018, la economía iba absolutamente estable. Miren cómo marzo, esto fue febrero, marzo de 2020, pleno, digamos, estallido del coronavirus. La economía latinoamericana entra en esa fuerte caída. México, que va enrosado en la línea magenta, muestra esa fuerte, fuerte pérdida que tuvo. Pero, miren cómo se espera que vuelva incluso a los niveles en los que venía. Bien, digamos que los niveles base antes de que todo esto ocurra. Para cuándo, más o menos, para el segundo semestre de 2021. ¿Listo? Eso es lo que se espera. Son análisis económicos basados claramente en proyecciones reales y en escenarios. Todo esto, en términos de probabilidad, no van a creer entonces que es absolutamente cierto, ¿no? O sea, el banco puede equivocarse como se equivocaron, por ejemplo, durante la recesión de 2008, durante la crisis financiera. Sin embargo, creo que estos pronósticos van muy alineados porque realmente el primer sector que se recuperaría sería el sector de la construcción y así paulativamente los demás sectores. ¿Listo? Bien, entonces, gráfica muy, pero muy interesante. Ahora, lo que quería comentarles era precisamente, vámonos a la plataforma, y es cómo todo esto está afectando a los índices americanos. Vamos entonces a poner el Dow Jones y quiero comentarles lo siguiente. Hoy estaba revisando que Donald Trump ya está pensando en reactivar la economía estadounidense, la economía americana. Esta reactivación se haría por fases. Esas fases, si se dan cuenta, lo que vimos en el artículo, están muy marcadas por los intereses financieros de Estados Unidos. Si bien lo mismo que pasó en el 2008, que muchos, digamos, muchas teorías especulativas hablan de que fue planeado, de que los bancos lo tenían, digamos, que se sabía que eso iba a pasar y simplemente querían ayuda gubernamental, no vamos a entrar en temas especulativos. Entonces, yo me guío también por los datos, por los hechos. No podemos tampoco especular tanto. Pero, finalmente, lo que se espera es que en el 2021, por más de que el periodo de cuarentena se alargue o quede corto, vaya a haber una mejora en la economía e incluso podríamos estar ante la presencia de una nueva recuperación en superávit económico. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros, traders? Porque esto no es una clase de economía. Esto es directamente llevado al trading. Pues bien, aquí tenemos entonces el índice bursátil Dow Jones Trader. Ya vimos los indicadores o los parámetros económicos que nos permiten tener un análisis financiero de que en el 2020 este índice y, por ende, sus empresas que lo componen, deberían perder valor significativo. Y, ¿lo está perdiendo? Sí, lo ha venido perdiendo. Sin embargo, pues las caídas que evidenciamos cuando esto recién comenzó, ese 20-16% que perdía día por día, ya no se ve tanto. Y eso, pues sucede porque estos indicadores nos muestran qué sería para el segundo semestre de 2020. Entonces, si uno se va, digamos, a hacer un pronóstico de inversión o hace un portafolio de inversión y dice yo quiero empezar a invertir en los activos, irse a la baja en los índices americanos, a mediano o incluso a largo plazo, debería ser factible después de junio o julio. Recordemos que, pues, bueno, junio es el verano, el verano el trading es muy lento. Hablemos de julio o agosto. Agosto, creería yo que es. Sería el escenario perfecto. Bueno, técnicamente, tenemos que los activos, aún en el gráfico diario, siguen permaneciendo alcistas. Bien, cada mínimo está más alto que el anterior, cada máximo está más alto que el anterior y están mostrando aún fuerza alcista. Si bien hemos comentado en operaciones intradía, que no es el tema en estos momentos de buscar cortos, buscar posiciones bajistas, la tendencia general, aún en el marco diario, que es el marco referencial que más utilizamos para guiar nuestro análisis, sigue siendo muy alcista y pareciera que va a rebotar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podríamos estar no solamente pensando que los índices van a subir, sino que van a entrar en un periodo de lateralidad. ¿Listo? Entonces, creo que los índices, cuando entremos en ese segundo semestre del 2020, van a ser uno de los sectores financieros, bueno, sectores económicos más relevantes para buscar operaciones. ¿Listo? ¿Dónde? Ahí sí entraremos en cortos de una manera espectacular. Claro que sí, César, ya le damos un vistazo. Con mucho gusto, Jordan. Muchas gracias a ti por tus comentarios. Bien, entonces, ese es el pronóstico que tenemos ya uno cuando identifica este tipo de pronósticos, pues cuando entra el gráfico, entra un poco más confiado. Bien, porque uno dice, ok, tal vez, si lo que están diciendo de la economía es cierto, y vamos a ver, bueno, vamos también a ver qué resulta de los indicadores macroeconómicos adelantados. Recordemos que en euro, para el DAX 30, para Alemania, el índice SUE de confianza inversora, los inversionistas, marcó que estaba positivo el segundo semestre de 2020, cosa que está sumamente extraña. Tal vez, claro, tiene mucho que ver con el hecho de la contención que ha tenido Alemania, pero si el DAX 30 llega a subir, pues la correlación con los índices americanos sería que también va a subir. Por lo anterior, en estos momentos, por más de que el gráfico técnico presentó, digamos, que diferentes caídas y hemos, digamos, llevado operaciones en el intradía, creo que mi posición en los índices va a ser la que he mantenido en el transcurso de los casi 7 años que llevo operando en estos mercados. ¿Y cuál va a ser entonces? Va a ser la de empezar a buscar compras en los activos. ¿Listo? Entonces, ahora que hagamos el análisis general de activos, que le demos un repaso, ya vamos a encontrarnos con que esta situación nos va a permitir reflejarnos hacia lo que debería ser. ¿Listo? Recordemos que hay dos tipos de trading. Está el trading de análisis top-down, que es el que yo realizo. Yo me voy con lo que hacen los institucionales y el precio está subiendo, lo compro. No significa que porque vaya haciendo velas verdes lo compro. Lo compro cuando presenta patrones de corrección y cuando tiene múltiple alineación. Hay otro trading que es el análisis bottom-up, donde cuando los que están comprando, va subiendo mucho el gráfico, ellos entran en ventas, y cuando los que están vendiendo, venden mucho, pues entran en compras. A mí ese tipo de trading, la verdad, no me... Hola, Abel, desde California. ¿Cómo estás? Eber, buenas noches también para ti. ¿Listo? Entonces, vamos a darle una mirada a algunos... Bueno, primero que todo, vamos a ver las hipótesis que teníamos ayer. Ayer teníamos hipótesis en... A ver, dólar australiano, incluso lo habíamos planteado en vivo. Si se acuerdan, por acá. Vamos a ver si el tío era por acá, más o menos. Bien, cuando apareció este spike, esta fuerte vela. Bien, esto es lo que llamamos un spike, una vela de absoluta volatilidad, pues sencillamente cancelé la orden. Nunca se activó, porque no me tocó el punto de entrada. Es más, ni siquiera nos ha tocado en todo lo que ha subido, o en todo lo que ha fluctuado. Después de esto, pues claramente cancelé la orden, porque eso se llama dañar el patrón técnico bajista. Ese spike me lo dañó completamente. Sencillamente decidí cancelar la orden en el dólar australiano. ¿Listo? La cerré y me concentré en una que tengo en estos momentos abierta, que es una orden en la plata. Bien, compré el activo en el marco de cuatro horas. Bien, por acá está la compra, la tengo aún activa. Es una operación un poco más, no a mediano plazo, pero al menos la quiero dejar hasta el viernes. ¿Sí? Quiero ver qué sucede de aquí al viernes. Muy lenta la sesión del activo. La verdad ha estado supremamente lenta. Lastimosamente, esto es un hecho, pues, que ha tenido la operación. Está bien positivo, pero, pues, bueno, es un positivo muy pequeño. Y es una operación que, la verdad, está muy, pero muy quieta. Bien. Otra operación que habíamos planteado era dólar yen. Era por encima en la ruptura de este nivel. Más o menos era algo así. Esperad un momento, porque este es el de ahorita. Era algo así. De igual manera, cuando el activo empezó a caer en velas, pues, la hipótesis, al igual que el australiano, se canceló. Buenas noches, por acá. Para Julio, José. Se alinean, José, los mercados se alinean cuando, por ejemplo, las tres tendencias, tanto mensual, semanal y diaria, están en una misma secuencia. Si el mensual es alcista, semanal debería perseguir ese movimiento alcista y diario, por ende, tanto. Pues, señores, ¿qué les puedo contar yo? Hoy la sesión ha estado supremamente plana. Muy, pero muy, muy plana. La verdad que los activos, como se pueden dar cuenta, el dólar yen ha estado muy, pero muy lateral. El dólar australiano, pues, ese spike dañó absolutamente todo. Ya empezaron, digamos, como esos ciclos donde en la sesión europea los activos caen y en la sesión americana los activos vuelven y recuperan. Entonces, es muy difícil perseguir la tendencia, es muy difícil buscar relaciones de riesgo-beneficio superiores al 2 a 1. Estamos en unos momentos un poco complicados, también, pues, un poco por el tema de la crisis del petróleo, y mucha angustia por parte de los inversores. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Visto esto, que eran, digamos, las operaciones que habíamos planteado ayer en la noche, en la sesión de la noche, podemos ahora sí irnos a ver qué podemos hacer con estos índices americanos. Porque yo estoy viendo que tenemos algo de oportunidades artistas. Empecemos con el Dow Jones y vámonos a su marco semanal. Si ustedes analizan el marco semanal, este fuerte rebote, miren que se dio, esto fue hace 1, 2, 3, 4, hace 5 semanas exactamente que se dio este fuerte rebote en esta zona tan importante. El activo recuperó casi un 50% del total de su caída. Cuando un activo recupera menos del 60% o incluso igual al 60%, decimos que es una corrección para que siga cayendo. ¿Bien? Esa es, digamos, la teoría chartista, que parte de un análisis técnico. Ahora bien, el activo si bien ha caído, pero muy poco. Miren, por ejemplo, esta vela del marco semanal, lo pequeña que es en comparación, por ejemplo, de hace 2 semanas, donde hubo una super vela, o hace 4 semanas, donde también hubo una super vela de arte guardia. Lo que nos indica esto, es que el activo si bien podría caer, que es lo que yo estoy, digamos, persiguiendo semana a semana, sería muy interesante que venga y visite este nivel del semanal, donde en el pasado, en el 2018, después de una fuerte caída, rebotó, porque el mercado, al igual que los elefantes, tiene muy buena memoria. Miren cómo en este punto, el activo rompe y se va al alza, y es lo que estoy esperando, la formación de un primer HL, para, en el largo, en el mediano y largo plazo, para confirmar la tendencia, buscar operaciones alcistas. ¿Listo? Esto es lo que estoy buscando, directamente en el marco de semanal. Ahora, que en esta caída, que puede ocurrir, podemos buscar cortos, hasta este nivel de soporte, sí podría ser, es una oportunidad, digamos que, podría ser, podríamos estar buscando, operaciones bajistas, hasta este nivel de soporte. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque la volatilidad, las fluctuaciones en el día a día, pues están muy fuertes, y eso puede hacer que, cuando uno entre, en, digamos, con un punto de entrada, y un punto de stop loss, que no sea adecuado, pues nos saque, en stop loss. Esto, para el, el Dow Jones. Ahora, si nos vamos a la intradía, yo le había trazado, una línea de tendencia, que, se vulneró. ¿Por qué le traza, esta línea de tendencia, que en realidad, en H4, representa, una microtendencia, alcista, dentro de la tendencia general? Que por el momento, en el marco diario, sigue siendo alcista. Pues simplemente, para buscar un patrón operativo, bajista, que ya está apareciendo. Si se dan cuenta, después de la ruptura, apareció una fuerte corrección, bueno, fuerte no, una pequeña corrección más bien, y por debajo, del 22,500, podría ser bajista, pero, operaciones, a muy corto plazo, operaciones que se deberían realizar, en marcos, como el de 15 minutos, sin mucho una hora, no una operación, por ejemplo, para buscar en el marco, de cuatro horas, como por ejemplo, la que yo tengo abierta, en la plata. Bien, en la plata, ¿por qué la abrí en cuatro horas? Porque, debido a las fluctuaciones, que están teniendo los activos, la abro en cuatro horas, para que, no me afecte, tanto. ¿Listo? De esta manera, pues el activo no me afecta tanto, si cae un poco, sube un poco, pues, mi nivel de stop está muy bien protegido, y las variaciones diarias, no me afectan, porque es una operación, que no pretendo cerrar en el día. Bien, la tengo abierta desde ayer, y como les digo, voy a esperar a ver si de pronto, mañana o el viernes, hay algo de movimiento alcista, para el metal, y ya pues tener una relación riesgo-beneficio, ya sea el 2, 3, 4, lo que sea, pero, tener IRME, con relación riesgo-beneficio. Ahora bien, si el DAO rompiera, perdón, el DAO, estamos en DAO, si el DAO rompiera esta zona, podríamos buscar cortos, pero pequeños. Bien, siempre pensando, que en estos momentos, lo ideal sería, ver que el activo visite esa zona, que mencionamos, el 22,464, para buscar un fuerte. Ahora, en el marco de una hora, creo que estas ya, estas líneas en estos momentos, no me sirven para nada, entonces voy a proceder a eliminarlas. Está apareciendo uno de mis patrones favoritos, de negociación, que es un mínimo mayor, bien, lo tenemos por acá, entonces, podría negociar más o menos, cortando las colas, aproximadamente, algo así se podría hacer, voy a darle menos un paradorcito, aproximadamente, esta sería, la entrada en largo, ¿por qué no la planteamos en este momento? Sencillamente, por dos motivos, el primero, el activo está cercano, a una zona de resistencia, que aún no ha vulnerado, y por acá hay que trazarle otra, en esta zona de máximos, y segundo, porque aún necesitamos, que esta vela, nos regalara una, digamos que esta vela de esta semana, el viernes cierre roja, por cerca, incluso a ese nivel, no tiene que estar exactamente en ese nivel, sería algo magnífico, para nosotros, ya estar planteando largos, la otra semana, e irnos a perseguir, entonces, los activos al alza, sin embargo, pues estos índices, lastimosamente, por la volatilidad que tienen, y demás, y por el banco, que ejecuta las órdenes, del broker TICME, pues, no nos permiten operar, con lotes, con micro lotes, con mil lotes, sino únicamente, con lotes enteros, para eso, pues existe, uno de los activos favoritos, de los scalpers, el DAX 30, debido a su bajo spread, en las sesiones líquidas, donde tenemos, lo mismo, es absolutamente igual, entonces, simplemente nos basamos, en lo que veamos, en el índice americano, para predecir, el comportamiento, del índice alemán, claramente, buscando un patrón, en cada uno, y el que mejor patrón diera, o el que me permita, operar según el tamaño, de mi cuenta, sería el que yo debería, estar persiguiendo, en este momento al alza, y después del segundo semestre, cuando estemos en agosto, ahí sí, buscar entonces, cualquier patrón bajista, para irnos en corto, de acuerdo, a lo que vaya fomentando, los términos económicos, y el análisis, no es entonces, que en agosto, entonces, esto está en máximos históricos, y yo entro a vender, tengo que complementar, ese análisis económico, con mi análisis técnico, ¿listo? Libra, Jen, claro que sí, ya lo revisamos, Víctor, Luis, la mejor manera, de gestionar el riesgo, claro que sí, la mejor manera, de gestionar el riesgo, para mí es uno, invertir entre el 1 y 3%, de tu cuenta por operación, ejemplo, si tienes una cuenta de mil dólares, invertir de 10 a más, máximo 30 dólares, en cada operación, ¿listo? Y, segundo, y muy importante, cada vez que entres, en una operación, y la vayas a cerrar, en positivo, que al menos, estés ganando, dos o tres veces, eso que estás arriesgando, es una manera, increíble, de gestionar el riesgo, vámonos por acá, bueno, primero me han pedido, dólar neozelandés, me dijeron que, no me acuerdo si era una venta, o una compra, creo que era una venta, bueno, pues el activo, yo no sé, está muy raro, este mercado, está muy raro, en plena apertura asiática, el activo hace, una vela enorme, una vela de rango amplio, en una hora, el problema, es que está muy sobrevendido, y, me parece, si es que esta zona, me parece que podría rebotar, y finalmente, es que esta vela, lastimosamente, esa vela de rango amplio, es pura volatilidad, bien, esto es pura volatilidad, en apertura, entonces, no sé, qué tan confiable sería, claro, la dirección, es absolutamente bajista, en H4, no hay nada de sobreventa, el problema, es cómo, cómo tienes, el nivel de stop, y el nivel de entrada, porque, si lo tienes muy pegado, puede que en alguna volatilidad, te saque, por el tema de que, pues hay mucha, pero mucha volatilidad, australiano yen, parece que va a romper el soporte, claro que si, ya miramos el australiano yen, bueno, primero libra yen, entonces, libra yen, bueno, libra yen, yo le estaba viendo al cista, si respetaba el nivel del 133, ya por debajo de este nivel, se ve muy bajista, pues claramente, correlacionado con lo que hizo la libra dólar, que también empezó acá, vamos a ver, qué está haciendo en los intradía, está haciendo un patrón muy bajista en H4, bueno, acá tiene algo de sobreventa, después de esa gran, después de ese gran movimiento extendido, en veras, después de ese gran celo, yo creo que este activo sería muy, pero muy interesante, no esta semana, para mí, en mi perspectiva, la otra semana, sería que siga con esa micro tendencia alcista, venga y visite, por ejemplo, esta zona, pierda completamente su sobrecompra, pues perdón, su sobreventa, que tiene con respecto a la media móvil de 200, posteriormente inicie, una nueva etapa bajista, y en esa nueva etapa bajista, sí me gustaría abrirle cortos al activo, por el momento, me parece que podría venir a visitarla, sin embargo, una operación alcista, pues en tanta debilidad, no me gustaría, si lo hiciera, bueno, no tiene que ser la otra semana, hoy es miércoles, puede que lo haga, digamos, en la sesión de mañana, y el jueves, no es que mañana es jueves, perdón, en la sesión de mañana, y el viernes, nos permita operarlo, o, si no, para la próxima semana, sin embargo, mi pronóstico, es que es muy bajista, en estos momentos, un desarrollo de LH, en el marco de mal, está muy bien, neozelandés yen, claro que sí, ya lo revisamos, entonces, neozelandés yen, neozelandés yen, vamos a ver, qué está presentando, esto que marco es, esa cola de piso, me gusta, a ver, diario, bueno, en diario está lateral, una cola de techo, indicando finalización, en los momentos, le trazamos por acá, esta zona, está en zona de soporte, podría haber un posible rebote, lo que pasa es que, la lentitud de los activos, es lo que realmente, me estresa ver, tan pero tan lentos, pero digamos que, si bien la dirección del activo, en los marcos generales, es absolutamente bajista, en los helandés, contra el yen, es absolutamente bajista, al menos, lo que son marcos, de cuatro horas, hay un doble piso, un patrón de posible rebote, y pues esta gran cola de piso, bueno, gran no, una cola de piso pequeña, que apareció en el marco de una hora, podría estarme confirmando, un pequeño rebote, ahora, hasta dónde, miramos, porque no he trazado la resistencia, vamos a ver hasta acá, digamos que una entrada, a mercado, sería, más o menos así, con el stop, un poco por debajo, de la zona de soporte, bien, pues si da la relación, riesgo-beneficio, el único problema, es que sería contraten, ¿listo? Disculpa, pregunto, los índices como US30, D30, US500, se miden por los pips, igual que el petróleo, es decir, son micro lotes, para poder operar con cuentas pequeñas, depende del broker, Steven, depende, por ejemplo, el TICMIL, no puedes operar lo que son americanos, con micro lotes, únicamente el DAX 30, bien, pero hay algunos brokers, que sí lo permiten, TICMIL, pues digamos, que por un tema de regulación, no, pues no lo hace, bien, simplemente, se puede negociar lotes estándar, de uno para D, esa es mi visión para neozelandes, Y, podría rebotar, sin embargo, lo vuelvo y lo aclaro, es peligroso, por el tipo, de contratendencia, Eurogen, Eurogen, vamos a ver entonces, el Eurogen, marco diario, uff, esto no para de caer, ya encontró también, un fuerte piso, que es esta zona de 2019, septiembre, vamos a ver, NH4, sobreventa exagerada, rebotó fuertemente, un momento, quiero ver el NH4, no, es que está muy, pero muy bajista, tendencia muy madura, para buscarle cortos, la verdad, no me gusta para nada, este activo, pero, vemos que, si rompiera esa línea de tendencia, uno podría creer, tal vez, que en ese múltiple piso, y tan importante nivel de soporte, el activo, pueda venir a rebotar, es algo probable, listo, de embargo, dentro de lo que yo selecciono, para negociar, tanto en intradía, como swing, no me gustaría el activo, la verdad, lastimosamente, en lo que alcancé a ver, a las 5 de la tarde, que hice como mi premercado diario, no vi nada, claro que si Álvaro, ya miramos el cat yen, cat yen, bueno, este activo, sigo pensando, que puede ser alcista, pero por encima, en 77, 0.30, hasta que no rompa, ese nivel, me parece que es un activo, que se va a mantener lateral, no lo veo, ni bajista, ni alcista, miren que, desde que se muevan esa banda, clara de soporte y resistencia, el 77, 0.30, y el 75, 2.50, pues el activo, va a permanecer muy lateral, y únicamente, se podrían aprovechar operaciones, en marcos muy pequeños, marcos como 5 minutos, buscarle un poco, de pips, pero operaciones, en marcos de una hora, y demás, me parece que está complicado, el mercado esta semana, pues lastimosamente, ha estado muy, muy quieto, bueno, no tan quieto, algunos activos, la verdad es que no, no supe escoger los activos, que servían el neozelandés, hubiera dado una operación increíble, lo mismo el DAO, hasta la libra, pero bueno, ya como para ver, algunos, que me interesen, voy a pasarlos un poco rápido, porque no es un premercado, y voy a ver si de pronto, hay alguno, que me llame la atención, donde yo diga, vengan, este de pronto, lo podríamos estar negociando, listo, entonces tenemos libra, bueno, libra tiene un posible rebote, en esa zona de soporte, pero no, no me gusta, el australiano, a mí me sigue pareciendo bajista, pero es que, después de toda esa volatilidad, encontrar un patrón técnico, después de toda esta lateralidad, está como complicado, también voy a quitar estas líneas, que ya no me sirven de mucho, australiano, el neozelandés, sí me parece bien, pero bien bajista, el único tema, es la sobreventa, que está presentando en H1, si la perdiera, que finalmente, creo que estaba haciendo, un hombro cabeza a hombro, bueno, no, no lo estaba haciendo, pero finalmente, sí me parece muy bajista, tiene buena proyección, en el marco diario, un segundo, por acá le trazo, este mínimo, este soporte, en el mínimo, en el marco mensual, en el semanal, perdón, tiene mucha fluidez, ojalá perdiera la sobrecops, si la perdiera, por ejemplo, hoy, mañana lo operamos, por acá nos dice David, que está siguiendo, un dólar franco, y observa una formación, de triple techo, en marco de una hora, junto con una sobrecompra, por la décima de 200, en el marco diario, no le doy la correlación, bajista, que es lo que busco aún, si, así lo veo bajista, pero como tú dices, la correlación, en distintos marcos, va, ya lo reviso, vale, y claro que sí David, ya miramos en la australiana, o en el zelandés, entonces, me pidieron, franco suizo, franco suizo, marco semanal, alcista, marco diario, bien alcista también, nivel de resistencia, quiero ver de dónde lo tracé, ya, bien, está bien, tiene poco espacio, ya la alza, lo que dice, de H1, completamente cierto, ya tiene demasiada, sobrecompra, bastante ya, vertical, al 100, y tú me dices que, aún así lo veo bajista, pero como tú dices, la correlación, ah, ok, ya te entiendo, quieres, quieres buscar un corto en el activo, pero quieres alinear múltiples marcos, de ti, bueno, la alineación acá, mensual, es absolutamente lateral, semanal, está muy indeciso, uno podría decir que es alcista o bajita, y no estaría, ni correcto, ni equivocado, porque es un mercado completamente lateral, en el diario, si se ve alcista, sigue siendo alcista, los mínimos más altos, pero pues la sobrecompra, y la lateralidad de H4, podría también hacer que el activo caiga un poco, sin embargo, el problema acá, sería buscarle un patrón, yo creo que un patrón, para irse corto, sería buscarlo en 15 minutos, porque en una hora, no creo que, en 15 minutos, tratar de buscar una operación, decir que está o no en contratendencia, es muy subjetivo en este momento, porque está muy lateral, entonces, digamos que la alineación acá, depende más de los marcos H4 y H1, que de los mismos marcos mayores, el US market subió, 2.19%, por acá nos cuenta Abel, bueno, Brian, CatGen, dijimos que es super lateral, australiano lo veo bajista, pero, no me gusta mucho, por acá me habían pedido otro, ¿cuál era? alguien me pidió, el australiano neocenandes, a ver, vamos a ver, el australiano neocenandes, a ver, a ver, a ver, australiano neocenandes, marco diario, que super, lástimo no haber visto este mínimo mayor, creo que, no, sí, tenía mucha sobrecompra, no, pues este activo, tendencia mega hiper madura, en H4, la sobrecompra, es absolutamente exagerada, yo no iría más a compra, me parece que el activo ya está, demasiado, demasiado exagerada sobre compra, pero, tampoco me iría a ventas, porque, pues, claro, o sea, yo, ¿cómo voy a saber que este es el fin de la tendencia? Esto es un mínimo mayor, en pleno desarrollo, vamos a ver, por acá tenía una resistencia clave, del máximo del día, la siguiente es por acá, que la está más o menos como testeando, y la tercera sería, en esta zona fuerte, lo que no sé, o sea, no me iría al alza, me daría mucho, mucho miedo, por el tema de que, está tan, pues tan sobrecomprado, pero a la baja, tampoco me llama la atención, el activo. Vamos a ver, bueno, Yen, Yen podría ser, yo sigo pensando que Yen podría darnos una oportunidad esta semana, sin embargo, viendo toda esta lateralidad, ya necesito lo siguiente, antes, o sea, yo ya no voy a operar el breakout, necesito que rompa, y por encima me dé patrón, si por encima del 107, 800, más o menos 107, 900, me da patrón, pues ahí sí podría estar buscando, una compra hasta el 109, pero antes de eso, no, no me gustaría, en lo más mínimo, comprar, por encima del nivel que estamos hablando. Perchu, mercado argentino, pero, ¿a qué te refieres? En cuanto a, a índices, en cuanto a divisas, en qué, en qué aspectos el mercado argentino. Por acá nos pidieron, sí, bueno, Dollar Yen, precisamente, nos estaban preguntando por acá, Dollar Yen, y ya lo, lo acabamos de, de analizar, listo, por encima de esa zona, es tal vez, en el que más tengo puestas mis esperanzas, me gusta, lástima es que miren esa lateralidad de H4, eso está horrible, no sé por qué el mercado está comportándose tan lento, yo prefiero los mercados volátiles, cuando vienen con colas y todo, pero esta lentitud es, muy, pero muy aburridora. Pues los metales, el oro, el oro me parece que, bueno, tiene, tiene mucha fluidez al cista, y es un mínimo mayor en pleno desarrollo, lastimosamente tiene sobrecompra en H4, es que no hubiera sobrecompra en H4, que también sería un activo supremamente bullish, pero la tiene, sin embargo, le queda espacio, le queda espacio al cista, para seguir, para seguir al alza, entonces, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos, pero pues bueno, esta sobrecompra me implique, es plata, yo ya estoy comprado, entonces, esperar a ver si despega, ahí está corrigiendo un poco, vamos a ver si termina de despegar, me están pidiendo por acá el libra franco, bien, libra franco, libra franco, listo, creo que nunca en mi vida yo de esto esté activo, pero bueno, vamos a verlo, marco semanal, bajista, rebotando en ese fuerte nivel de soporte, mínimo mayor, en plena recuperación, bueno, no tiene sobrecompra, al menos eso es un buen indicador, creo que por el mínimo mayor, que estoy viendo en el marco diario, el activo podría ser al cista, digamos que, a ver, tiene una fuerte resistencia en esta zona, entonces el espacio no sería tanto, podría buscarse una compra hasta acá, y si la rompe, ya sería muy 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 alcista, tratar de buscar una siguiente zona de fluidez, me gusta para compras, ¿cómo lo haría yo? si ya se está recuperando bastante, si ya se está recuperando bastante, esto que está haciendo acá, si, termina de ser un patrón, por ejemplo, por acá, libra franco, pues se va a mover claramente en su sesión europea, le trazaría una compra por acá, un stop loss, siempre me queda más, no sé por qué la entrada siempre viene, y el stop loss, tampoco es acá, quiero ponerlo bien, para que ustedes vean más o menos, acá, más o menos, y esperar, una compra programada, una buy stop, esperando a que rompa, buscando niveles, pues de fluidez, en cuanto a resistencias, y soporte se refiere, yo sé, es, no es tan chévere ver el mercado ahorita, la verdad, no es tan chévere, no, no es nada chévere, porque, no es nada interesante ver que no se mueve, que, es una volatilidad, como que una hora sube, después baja, no hace patrones claros, y si los hace, no se mueve, pero pues bueno, eso tenemos, lastimosamente, en índices, pues, nada, o sea, yo le, le abrí un corto a esta cosa, al DAX, sin embargo, pues ya está rebotando en ese nivel de soporte del diario, y, pues tendríamos que ver una fuerza bajista, realmente interesante, pero pues si el mercado sigue así de quieto, la verdad, que, no sé, no sé cómo, cómo buscar una operación esta semana, creo que esta semana, si no es el Yen, ya no habría más, si no es el Yen, por encima de ese, 107.8.62, creo que lo mejor sería mantenerse flat, listo, no hay que, si el mercado está tan, pero tan sucio, tan volátil, lo mejor es apartarse un poco de él, listo, y esperar, a que por ejemplo, la próxima semana, hayan mejores oportunidades, listo, eso es lo que veo para el mercado, esperemos de pronto, que mañana en la sesión del jueves, haya mayor movimiento, ojalá que en la sesión de preguntas y respuestas, tengamos un buen, buen movimiento, por acá Camilo nos pregunta, Sebastián, ¿por qué pierde la importancia del hombro cabeza, hombro de la plata en el marco de H4? No me queda muy claro, porque es alcista, pierde la importancia, porque tenemos un mínimo mayor en el marco diario, mira, la plata, tiene, está presentando, un patrón de, primer, HL, en el marco diario, que podría tener un, en este nivel de soporte, un desarrollo de alcista interesante, en operaciones intradía, pues está difícil, porque sería buscar un, un AP en una hora, y en estos momentos, con ese mercado tan quieto, pues está complicado, pero en H4, pues presentó, una pequeña formación de recuperación, que, pues me permitió abrir una compra, no es la mejor compra que uno diga, me encanta, no hubo un, un patrón muy claro, pero me alineo, con el mínimo mayor del diario, rebotando en esta, en zona de soporte, el hombro cabeza a hombro, de H4, sería relevante, siempre y cuando, el activo se ubicara, por debajo de los 14, 790, por encima de esa zona, le creo más al rebote, con patrón alcista, de HL, en posible etapa, de desarrollo, bien, yo esta operación, la voy a dejar correr, esto, la voy a dejar correr, mucho tiempo, euro dólar, claro que sí, pues euro dólar, me parece que sigue estando bajista, un poco, le queda muy poco espacio bajista, algunos comunos, no sé, vamos a ver, serían unos 25 pips, la verdad yo, nunca busco una negociación, a menos de que arriesgara, no sé, 7 pips, pero pues eso sería muy pequeño, mi stop loss, no me gusta, muy quieto, una sesión muy plana, la verdad, muy aburrido el mercado, esperemos que de pronto mañana, jueves, en la sesión de las 7.30 pm, de preguntas y respuestas, pues tengamos una sesión un poco más rápida, también para que ustedes, me puedan hacer todas las preguntas que quieran, bueno, pues Ferchu, la verdad, que poco conozco de las empresas de la bolsa argentina, sin embargo, mañana vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, y si quieres, lo revisamos un poco, bien, a ver qué empresas, si quieres, me puedes comentar algunas, por ejemplo, de qué sector, si el sector farmacéutico, si el sector tecnológico, y le damos una revisada, en una plataforma, bien, necesito verlas también, técnicamente, cómo se están comportando, también, ya que tú le hagas un análisis económico, como el que acabamos de mostrar, y con base en eso, pues tomar acción, ahora, pues siempre es mucho mejor la bolsa de Estados Unidos, no, no porque Argentina sea uno malo, sino porque pues Estados Unidos es mucho más fuerte, bien, bueno, pues este fue el mercado, aburrido, sí, lento, pero pues, somos nosotros los que nos tenemos que acostumbrar, acostumbrar a él, y no él a nosotros, qué más le haremos, entonces, pues nada, gracias por haber estado en esta sesión, espero que mañana sea más interesante, que ponga, podamos tener movimientos chéveres, que podamos plantear operaciones increíbles, como lo hacemos en el transcurso de la semana, ¿no? ¿De cuántos más o menos, José? Unos 30 pips, 25 pips, por ahí, más o menos, ese es como la, el promedio, ¿listo? Bien, muchachos, nos vemos entonces mañana, traigan todas sus preguntas, últimamente, esas sesiones han estado muy, muy buenas, muy interesantes, entonces, espero para que todas las preguntas, ojalá mañana tengamos un mercado tan movido, que digamos, wow, miren, miren el euro, miren la libra, miren la DAX, espero de todo corazón que eso pase, les mando un gran abrazo, muchas gracias por haber estado conmigo, pasen una feliz noche, cuídense mucho, por acá David nos dice que en el 2021 esto se compone, seguramente así será, saludos para Luis, para Juan, para todos, un abrazo enorme, y nos vemos mañana, chao, chao.